Bueno gente, la 1 y 25, pero tengo una perlita más antes de la pausa Flor, muy contenta con algo que hizo Sí, uy se movió esto, ahí está Flor, muy contenta con algo que logró, con algo que hizo Y se lo quiso mostrar a toda la casa Mira Nico, te llamaba para que vengas a ver mi caca No ¿Qué? Nico, te llamaba para que vengas a ver mi pup Mirá Nico, te llamaba para que vengas a ver mi caca No tiró la cadena Mirá como mira el chino Dice un solete así boludo Orgullosa flor de su caca Orgullosa del solete No me alcanzan los efectos de sonido ¿De tu caca? Claro La verdad es que yo nunca estuve orgulloso de mi caca No sé si a ustedes les pasó si alguna vez estuvieron orgullosos de su caca Yo la verdad que no Este... ¿Qué le dice Darío? ¿Qué le dice Darío? ¿Tu caca? Claro, bien, bueno ¿Qué le dice Darío? ¿Qué le dice Darío? ¿Qué le dice Darío? Darío le dice claro, bien Como diciendo No, no lo puedo creer Escucha, lo vemos de nuevo Mirá, Bauti quería entrar al baño Para que vengas a ver mi caca Dice un solete así boludo Mirá como lo mira Darío Ah, le dice ¿De tu caca? Claro, bien, bueno ¿Qué culo? Ese Darío es una cosa de loco No, no, no Bueno, flor orgullosa No sé si a ustedes les pasó en su casa A mí nunca me pasó estar orgulloso de él No sé qué es lo que te genera orgullo de una caca Ay, Dios, no, no, no Una cosa Flor orgullosa de su caca Bueno, la verdad es que pocas veces he visto algo así Flor Flor orgullosa de su caca No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno, gente Las cosas La casa Así está todo en la noche de Playta Show Tengo más sabios Mirta la risueña Para que nos vayamos a dormir riéndonos A ver, Mirta Será una sorpresa Y se va a dar El Pablo Charri en decadencia Pablo Charri en decadencia Ay, Dios, no, no Es una cosa de loco Es una cosa de loco Mirta la risueña ¿Qué? Se va el Pablo Pablo Charri en decadencia Dice Y se va a dar